Acabo de romper el ayuno, ya vamos a salir de la casa, entonces me voy a hacer para llevar acá en este termo, tengo un poco de hielo, agua con gas con vinagre. Voy a probar esta marca Waterloo, las compré ayer en Costco, son cero calorías, cero azúcar, cero todo, y esta es de sabor a durazno, a ver qué tal. Entonces termo, cucharada de vinagre de manzana, este es de Walmart, pero como saben cualquier marca sirve, mezclo directo en el termo y listo. Oigan, qué rica es agua con gas, sabor a durazno, qué delicia. Hola a todos, semano y bienvenidos a un nuevo video, hoy es sábado 25 de noviembre, ya 12 y media del mediodía. Acá me preparé agua con gas con vinagre para llevar, me encanta, yo siempre lo llamo como mi kombucha casera, agua con gas de algún sabor, cucharada de vinagre, sensacional. Porque de hecho, esa es una de las bebidas que creo que la mayoría de días no les muestro, pero yo una o dos veces al día me tomo termo grande de agua con cucharada de vinagre. Lo utilizo para controlar los niveles de azúcar en sangre, para mi digestión, en ayunas me da como un boost de energía, no sé, está bien bien chévere. Hoy ya no estoy en ayunas, ya hice mi primera comida del día y de hecho estamos a punto de salir. Hoy vamos a pasar el día o la tarde y noche en Santa Fe, que es otra ciudad acá en New Mexico. Es muy famosa a nivel mundial por sus como galerías de arte, también tiene una montaña de esquí donde hemos ido juntos. Los he llevado un par de años, ya hemos ido ahí, no sé si se acuerdan que entre 2020 y 2021 estuvimos con toda mi familia una semana en Santa Fe esquiando. Y bueno, todo eso los que siguen los vlogs hace años lo compartí con ustedes. Hoy el día está como soleado, yo aunque me veo vestida de Bogotá, lo que hago cuando estoy en climas un poco más fríos es me pongo a veces capas térmicas abajo y arriba una chaqueta. Entonces hoy, yo no sé qué hago sin guantes, pero en este momento la temperatura está en menos uno. Acá tengo como capa térmica abajo, otra camiseta, esto. Y esta mañana de hecho hubo una mini, pues no voy a decir tormenta de nieve, pero hubo una nevada, la primera nevada de la temporada. Les grabé un pequeño clip. Entonces les voy a mostrar ese pequeño clip, una bebida de la mañana y con lo que acabo de romper el ayuno, mi primera comida del día, acá está eso. Son las diez y media de la mañana. Voy a romper el ayuno dentro de un poquito, pero me voy a hacer una bebida caliente más. Ayer les mostré que probé el chocolate mint, entonces son tres temporadas, chocolate con menta, chocolate chai y chocolate frambuesa. Vienen diez sobres de cada uno. Esto es caliente, lo chévere es que no rompe el ayuno, pues son electrolitos de element. Hoy voy a probar el, ¿qué será? Chocolate chai y ya ahorita dentro de poco rompo el ayuno. Bueno, ya son las once y va a ser mediodía. Finalmente lista para romper el ayuno. Vamos a salir ahora como en cuarenta minutos a Santa Fe, que es una ciudad a una hora de acá. Entonces voy a hacerme un desayuno que me deje llena hasta la noche, que es nuestra próxima comida. Va a tener dos partes, parte salada y parte dulce. Voy a hacer unos huevos feta con pesto. Acá hay un poco de pesto en mi canal, hay varias recetas de cómo hacerlo. Básicamente tiene queso parmesano, piñones o las nueces que quieras. Son súper poquitos porque son bastante costosos los piñones. De vez en cuando lo hago con piñones, albahaca, aceite de oliva, sal, pimienta. Acaba de abrir el aguacate, está terrible. Entonces vamos a ver qué tanto podemos rescatar. Bueno, los tres huevos, queso cottage, voy a usar este de Nancy's, es uno de mis favoritos. Este lo compramos ayer en Whole Foods y vean los macros tan espectaculares de esta marca. Cada media taza tiene 120 calorías, 6 gramos de grasa, 3 gramos de carbohidratos y 14 de proteína. Ingredientes, leche entera orgánica pasteurizada, crema orgánica pasteurizada, leche descremada pasteurizada, sal y los cultivos lácticos. También tiene dos tipos de probióticos. Esta marca es de Oregon, acá en Estados Unidos muy rica. Y acá saqué aparte algunas moras, algunas frambuesas, lo pondré junto. Entonces lo primero que voy a hacer es poner el queso feta y el pesto en el sartén como para que se derrita y encima poner los huevos. Ya les muestro, mejor dicho. Listen to the words I sang to you. Listen to the words I sang to you. Oh Susanna, don't cry for me. We had some good years, so let me be. The world goes on, I sang my song. Y ahora sí quedó este espectáculo. El pesto, digamos que por su cantidad de aceite casi que funciona. Precisamente como aceite, se impregnan todos los huevos, el queso feta no solo derretido sino un poquito tostadito. El aguacate usé medio ahí, como que el color yo le diría como 6 de 10, pero creo que de sabor va a estar bien. Y acá puse media taza de queso potash, un poquito de frambuesa y mora. Deli, deli, ahora sí lista para romper el ayuno. Y de hecho, si es tu primera vez viendo uno de estos vlogs, estos son videos diarios mucho más informales, donde yo te muestro todo lo que como y tomo en mi estilo de vida cetogénico y un poco el detrás de cámaras del canal. Lo que como bajo en cargo de hidratos, donde estés, si estoy de viaje, visitando familia en Estados Unidos como ahora, si estoy en mi casa en Bogotá. Te muestro cómo se ve mi dieta keto en la vida real, en diferentes situaciones. Pero bueno, hoy mejor dicho, les voy a mostrar qué más hago, porque creo que ya todo el mundo está listo y yo acá feliz. Está la vida de la persona que graba los vlogs, demorando a la familia, pero creo que ya todo el mundo está listo. Entonces, nada, ponerme chaqueta, billetera, gafas y nos vemos en Santa Fe. Llegamos a Santa Fe y, bueno, esta tienda ahí en todas las partes del país se llama REI, pero Susy y Jim me regalaron un saco de cumpleaños y justo ya tenía el mismo saco. O sea, me conocen tanto que me compraron un saco que ya tenía, entonces vamos a, pues voy a cambiarlo. Acá amo, amo, amo esta tienda. Cuéntenme en los comentarios si la conocen, tienen como cosas de acampar y de deportes y ropa como de invierno. Está súper chévere. Y así nomás comenzó a nevar otra vez, creo que todavía no se ve, pero ya enfrió bastante después de media hora. ¿Vamos para allá? Sí. ¿O qué hay? ¿O dejamos esto en el carro? ¿O qué hay que hacer? ¿O no lo dejamos en el carro? ¿O no lo dejamos en el carro? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.